Ya en el cuarto bloque de nuestro programa de día lunes, consultorio legal con nuestro abogado Mariano Sánchez. Aquí le damos una cálida bienvenida. ¿Cómo le va Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto recibirte nuevamente. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te digo que ya han estado llegando preguntas sobre el tema que nos traes hoy porque es muy importante tener en cuenta todos los detallitos. Sabemos que es amplísimo, da muchísima tela para cortar. Pero hoy, en términos generales, vamos a estar hablando de las sucesiones, que es este trámite legal que hay que hacer, bueno, cuando muere un familiar. Claro, claro. Y este es un tema, como dijiste, muy amplio, así que vamos a hablar de una generalidad, más que nada, porque tiene muchas variantes para tratarlo. Vamos a ver qué dice nuestro sistema argentino respecto al régimen sucesorio, es decir, cuándo heredo, qué heredo, a quién le toca heredar, cuándo soy considerado heredero, todo lo que establece la ley. Si existen los testamentos, incluso. Vamos a ver qué dice nuestro sistema. En Argentina tenemos dos clases de sucesiones. Las sucesiones testamentarias, es decir, con testamento, y las sucesiones intestadas. Ok. Es decir, que no hay testamento de por medio. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia que se presenta mucho, que mucha gente nos pregunta? No es como Estados Unidos que le podés heredar hasta el gato. Claro. Es dejar el testamento, viste, que se da mucha noticia. A cualquier persona, a vida y por haber. Acá, si bien podés testar, la ley te establece una limitación. Bien. Sí, le establece una limitación, que esos son los famosos llamados herederos legítimos, o como se conocían antes, eran los herederos forzosos. Claro, no es que podés quitarle toda la persona que en este caso le corresponde. Claro. Esta persona que le corresponde son los herederos forzosos o legítimos. Claro, suponete. Que sean los hijos, por ejemplo. Eso es lo que vamos, vos tenés consanguinidad, que son descendientes, llámese hijos en primer grado, porque también puede ser nietos, bisnietos, si no hay hijos, ascendentes, que son los padres, colaterales, hermanos y la cónyuge, o el cónyuge, que sería el viudo o la viuda. Perfecto. Esos son los herederos legítimos, los que siempre van a heredar. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos... Tengo una duda, perdón. Sí. ¿Siempre que la persona muere, van a heredar también los padres un porcentaje en este caso? No, eso es lo que te voy a explicar ahora. Bien. Acá hay un régimen de exclusión. Claro. Es decir, que si hay descendientes, no heredan ni los ascendentes, es decir, los padres, no, para arriba, ascendentes, ni los colaterales. Claro. Pero la cónyuge o el cónyuge siempre hereda. Bien. Si tenemos ascendentes y no hay descendientes, es decir, que heredan los padres, pero no heredan los colaterales. Claro, los últimos son los hermanos. Los últimos. Bien. Y con la cónyuge. Pero ahora viene una excepción de lo que me acabas de decir. Si hay colaterales, no hay ni descendientes, ni ascendentes, y hay colaterales y cónyuge, hereda toda la cónyuge. Claro. Los únicos que heredan van a ser los colaterales cuando no haya. Ni hijos, ni padres, ni esposas. Bien. Tal cual. Se entendió. Clarísimo. Para partir de eso, ahí vemos cuándo heredan. Entonces, también hay que distinguir dos cosas fundamentales en la sucesión, que son los bienes gananciales y los bienes particulares, o los bienes propios. Estos bienes dependen, en una generalidad hablando, si son adquiridos antes del matrimonio o después del matrimonio. Claro. Es decir, si hay una casa que la compraron estando casados, es un bien. Ganancial. Ganancial. Muy bien, claro. Mitimiti. Mitimiti. 50 y 50. Y si es un bien que compró uno de los cónyuges antes del matrimonio. No me acuerdo cómo se llamaban, pero el otro. Pero el otro. Claro. Entonces, partiendo de la base, en esa distinción vamos a ver cómo se hereda. Bien. Y vamos a hacer una generalidad. Padre, madre e hijo. No vamos a abrir mucho el panorama porque si no es muy amplio el tema. Sí, sí. Llevémoslo a una familia tipo. Claro, una familia tipo. Como para ejemplificar. Y tenemos un bien ganancial. ¿Sí? Es decir, la casa que compraron en el matrimonio. 50% el papá, 50% la mamá. ¿Sí? Fallece el papá. En ese caso tengo descendientes. Sí. Es decir, que excluyó a los ascendentes y a los colaterales. Perfecto. Bien. Pero entra a la sucesión solamente el 50%. Porque el otro 50% es de la mamá. Es de la mamá. Claro. Y sobre los bienes gananciales, cuando hay descendientes, el cónyuge no hereda. Es decir, que el 50% lo adquiere el hijo. El descendiente. Y se lo queda el hijo. Y se lo queda el hijo. Entonces, esa casa pasa a ser 50% de la mamá y 50% del hijo. Bien. Diferente si es un bien propio o un bien particular. Es decir, adquirido antes del matrimonio. El papá tenía una casa antes que se casara. Sí. En ese caso... ¿Solo para el hijo? Ahí viene la diferencia. Ese 100% que era el papá es lo que entra en la sucesión. Ajá. Y ahora es cómo se divide habiendo un hijo y una cónyuge. Ajá. El 50% para el descendiente. Sí. Para el hijo. Y el otro 50% para la cónyuge. Ah, bien. Si es un bien particular, un bien propio. Claro, previo al matrimonio. Previo al matrimonio. Ok. Esa es la diferencia. Pero ahora lo vamos a rebuscar un poquito más. Ajá. ¿Qué pasa si no había hijos y había abuelos? Ajá. Es decir, había ascendentes y fallece el padre. Pero hay una esposa de por medio. Pero hay una esposa de por medio. Sean siendo un bien particular o un bien ganancial, diferente como los descendientes, en este caso, heredan en partes iguales los ascendentes, es decir... El bien particular, no el ganancial. Los dos iguales. Ah, los dos. Acá es la diferencia. Ah, mira. Por ejemplo, si había un bien ganancial, 50% de la mamá, 50% del papá, fallece el papá, no hay descendientes y solamente ascendentes, ese bien que entra a la sucesión, que es el 50%, se divide en partes iguales. 25% para la cónyuge, es decir, que ahí la cónyuge pasa a tener el 75% de la casa. Y el otro 25% para los ascendentes. Bien. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo si es un bien particular. Ahora pongamos el caso, porque debe ser la mayoría, cuando hay muchos hermanos, cuando hay muchos herederos y llega el momento de ver con qué te quedas vos, con qué me quedo yo repartir, ¿siempre es en partes iguales? Siempre es en partes iguales, diferenciando si es un bien ganancial o un bien particular. Ok. O un bien propio. Porque si es un bien propio, si son cinco hermanos y hay cónyuge, se divide en seis si es un bien propio. Claro. Porque sería una parte para cada hijo, más la cónyuge que hereda como un hijo más de un bien propio. Claro. Cambio, si es un ganancial, nada más entre los hijos. Bien, perfecto. Heredan. ¿Sí? Hasta ahí somos claros. Quiero que queden esas distinciones un poco. Y también viene el tema que también se pregunta mucho. ¿Qué pasa si el hijo que tenía hijo sería el nieto del causante? Ajá. A la persona que fallece le decimos causante. Bien. Tiene un hijo y este a la vez tiene un hijo, el causante y el hijo del causante fallece antes de él. Bien. ¿Qué pasa con el nieto? Y hereda el nieto. ¿Hereda como uno más de los hermanos? Hereda y eso se llama derecho de representación. Bien. Siempre y cuando haya fallecido. El padre. Claro. Antes del causante. Bien. ¿Sí? Es decir, entra en la sucesión representando al padre. Claro. Al heredero. Claro, claro. Hereda en la misma parte que el resto de los descendientes si los hay. Y ninguno de estos puede disponer libremente porque claro, uno de los mensajitos que nos llegaba al WhatsApp, no lo vamos a leer porque es extenso, pero hablaba de una situación de cuatro hermanos donde dos tomaron las decisiones, alquilaron la casa que pin que pun y dos se quedaron afuera del juego, no tuvieron la libertad de decidir sobre qué iba a pasar con la casa de sus viejos. Esto no se puede, en definitiva. Mira, tenemos lo que se llama derecho de administración, tenemos la administración de los bienes y la disposición de los bienes. Administrar un bien es siempre generar, digamos, una ganancialidad. Claro. Si hay una casa que en la sucesión está abandonada porque vivieron los abuelos y la verdad o los padres y mira, hace cinco años está tirado y uno de los hermanos le empieza a alquilar, puede hacerlo porque a lo que está haciendo le está sacando un fruto, le está sacando una ganancia. Ajá. Siempre y cuando rinda en la sucesión o al resto de los herederos la ganancia que se tiene. Ah. ¿Y cómo lo va a rendir? Tiene que ser todo en mutuo acuerdo, digamos. Mira, por ahí uno de los herederos lo puede, puede salir a alquilarla por motus propios siempre y cuando rinda. Lo ideal sería que estén todos de acuerdo. ¿Y qué es rendirlo? Y rendir y decir, bueno, miren, nosotros cobramos alquiler, esta plata y los gastos son el derecho inmobiliario se paga tanto, las tasas municipales se pagan tanto, se le hizo un arreglo. Entonces eso es administrar a la sucesión, rendir cuentas. Ok. Muchas veces en los procesos sucesorios el administrador puede cobrar una especie de renta por lo que está haciendo. Ok. Lo ideal sería que no, porque al fin y al cabo la sucesión tiende a beneficiar a todos. Siempre en la sucesión traen, esto quiero dejarlo en claro, que a veces traen muchas disputas entre familiares. Sí. Que los abogados muchas veces abogamos para evitar eso, para hacer, digamos, lo más legal, lo más llevadero posible. Claro. ¿Sí? Claro. Pero suele pasar. Y para vender suele pasar mucho. Sí, suele pasar. Un hermano dispone y dice, no, la verdad que todo esto, como el papá a mí me quería mucho, me lo deja a mí. ¿Y dónde está escrito? Se pelean hasta por una mesa, Claria, a veces. Sí, es terrible. Sí, sí, se ha olvidado. Marian, tengo una consulta que nos pregunta aquí la gente. Cuando muere el padre, digamos, ¿sí? Sí. Hereda o toma parte la madre. Sí. Esta mujer se vuelve a casar, pero muere. Todo eso que generó quizás en este nuevo matrimonio a la hija del primer matrimonio, ¿le corresponde algo también? Bueno, eso es lo que primero hay que ver. Es decir, primero, ¿esa casa era un bien propio o era un bien ganancial? Es lo primero que hay que distinguir. Porque si era un bien propio del papá, que lo tenía antes del primer matrimonio, la mamá, y es una sola hija, heredó el 50%. Claro. Es decir, que la mamá es dueña del 50%. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la madre puede disponer de su 50% nada más. Bien. Y la hija sigue siendo dueña del otro 50%. Puede vender una parte indivisa. Es decir, puede vender su 50%. Claro, exacto. Pero con la conformidad del otro. Bien. Y eso también es importante. A veces se da la viuda o el viudo, puede seguir permaneciendo en la casa o viviendo, tiene este derecho de usufructo, de vivir en la casa cuando la casa fue la casa en común. Que pasa muchas veces, por ahí los hijos la quieren sacar a la madre, pero la ley los protege de esa manera. No así, algo que también se presenta mucho a la confusión, el famoso conviviente, las uniones convivenciales, el novio, la pareja, esa persona no tiene derechos hereditarios. Claro. La ley regula. El cónyuge, es decir, el que está casado conforme a las legalidades de la ley en Argentina, descendientes, ascendientes, colaterales. Bien. Convivientes no lo regula, sí les da un derecho. Un derecho habitacional. Un derecho habitacional, si vivieron, a que se respete la vivienda. ¿No hay ninguna instancia en que después de cierta cantidad de años se considere como un matrimonio, pese a que no esté legalizado? No, para que sea matrimonio tiene que cumplir las formalidades de la ley. Bien. No, 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 por estar 20 años y tener 5 hijos están casados. Estás casado o no. Estás casado o no. Claro. Perfecto. Y el cónyuge tiene derecho habitacional de por vida, ¿no? De por vida. No lo puede sacar de esa casa. De por vida. Salvo que él quiera vender la casa, esté de acuerdo con el resto de los herederos e irse a otro lugar. Perfecto. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Mira, han dejado muchas preguntas, así que vamos a ir así como un ping pong bien rápido para alcanzar a responder la mayor cantidad. ¿Cuántos años son el límite para abrir una sucesión? Nos dice Fabián por acá en el WhatsApp. No, no hay un límite para abrir una sucesión. Eso se puede ir abriendo a medida que se quieran ir disponiendo de los bienes. O por ejemplo, unos herederos dicen, necesito vender la casa del papá o la mamá, se puede abrir en cualquier momento, porque uno siempre es heredero desde la muerte de una persona. Bien. Perfecto. No hay un plazo de prescripción, por así decirlo. Perfecto. Sobre los costos preguntan también para una sucesión. Bueno, los costos en realidad tienen costos del inicio, que es el pago de unos impuestos, que es los aportes. Bien. Se pagan también las publicaciones edictales, se pagan los oficios al registro de acto de última voluntad. Y luego de eso tienen los honorarios del abogado, que eso lo regula nuestra ley, la 9131, que es un porcentaje en proporción a los bienes de la herencia. Que se llama el acero hereditario, es una proporción de honorarios. Por supuesto, todo eso se puede convenir y hablar con el abogado. Perfecto. Mirá, una pregunta re interesante acá, que nos plantea un caso hipotético. ¿Cómo sería así? Hace más de 20 años nos dieron el anticipo de herencia, pero hoy aparece un hijo más, un hijo que no conocían, y reclama, reclama parte de su herencia. ¿Cómo hay que hacer ahí? A ese hijo primero se le debe respetar todo en partes iguales, porque no es testamento lo que se hizo. No es testamento. Diferente del testamento. Cuando se hizo el testamento, hay que respetar la legítima que tiene cada uno. Bueno, ahora si aparece un hijo en el cual no se le dejó nada, bueno, hay que ver la cantidad de bienes, el acero hereditario, porque esto es un adelanto de herencia y en virtud de eso hay que repartirlo en partes iguales. Hay que volver a repartir, en definitiva. Tal cual. Se puede hacer una compensación, por supuesto. Si hay tres casas y son dos hermanos, y se habían dicho una casa y media para cada uno, y bueno, así. Van a tener que dejar una casa. Una casa al que corresponde. Bueno, hay miles de casos, miles de casos hipotéticos que podemos llegar a plantear, pero bueno, en planos generales nos hemos sacado muchas dudas, así que Mariano, gracias porque la verdad que impecable como nos ha traído el tema y hemos tenido una clase de sucesiones acá en vivo. Magistad. Gracias, gracias Mariano. Gracias, gracias.